Desayuno chapín con su coreano favorito. Ahorita les voy a enseñar qué voy a comer. Tengo aquí huevitos, tengo frijolitos, tengo platanitos fritos y tengo quesito. Lo primero que voy a hacer, es algo que me gusta muchísimo, literal, solo agarrar los frijoles. Ponerlos aquí en la tortilla. Y aquí tengo crema, vamos ya. Tengo cremita. Así, solo así. Nunca falla mucho. Aquí tengo chirmolito y creo que tiene chile mucha. Ah, tiene como chiltepe. Lo voy a poner encima de los huevitos que tengo acá. Y vamos a probar esto. A su salud mucha. Mmm. Un poquito de quesito. Y por último, voy a echar cremita a mis platanitos fritos. Miren esta delicia. Mmm. Esta es la manera perfecta. Yo sé el desayuno perfecto para empezar el día, muchachos. Algo que no les comenté. Tengo café, café antigüeño. Como siempre, los leo en los comentarios. Compartan este video, por favor. Y pues espero que les guste este contenido, muchachos. Saludos, pues. Que estén bien. Tienes que estar tan bien. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.